Y hace pocos minutos el magistrado Mauricio González ratificó sus denuncias contra el magistrado Jorge Pretel sobre un presunto intento de soborno, aseguró que lo hace bajo la gravedad de juramento. Según el abogado Víctor Pacheco, quien aseguró haber sido objeto de un supuesto ofrecimiento de soborno por parte del magistrado Jorge Pretel para arreglar un fallo de tutela, la decisión se iba a torcer con regalos a la abogada Monroy y al hijo de González. Ni mi hijo ni Marcela Monroy lo conocen y jamás ella ha recibido este tipo de regalos, ni del doctor Pacheco, ni de nadie. Volvió a reiterar su denuncia por la vinculación de su nombre al caso. El hecho central del relato de Pacheco fue la solicitud de 500 millones que aquel le hiciera a cambio de un fallo favorable a sus clientes. Los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Ernesto Vargas Silva me han autorizado para ratificarlo públicamente. Lo propio hago yo de nuevo bajo gravedad de juramento. También negó la supuesta participación del magistrado Juan Carlos Senado en reuniones conspiratorias como lo ha sugerido el abogado defensor del magistrado Pretel. Finalmente reiteró que la Corte Constitucional saldrá fortalecida de este escándalo.